PILONEA 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 A LA BUENA O A LA MALA PILONEA Atras de la mañana el romo me traiciona Yo yo estoy conociendo la mala de la zona Que me haga mucha mujer, que me haga el recoqueo Alguien que no tenga lo suyo, yo lo veo feo Feo, 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 feo Yo lo veo feo, 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 feo Yo lo veo feo Ergoqueo 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 Ergoqueque Ergoqueo Ergoqueque Pilonea, 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 pilonea Que a tu cuerpo da la cara Pilonea, 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 pilonea A la buena o a la mala PILONEA, 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 pilonea A alla le gusta el meneo e que Yo más le encеро a Ramo y le hago el recordeo entonces ella se tripea, se pone de laito y pílonea, pilonea, pilonea y no me importa que tu tengo colpillo, dame el recordeo, mamita vuelven te loka yo no le paro con esa linda que seas feia y que la como su cuero es peor como ella se menea Yo más le encario, yo más le encario, yo más le encumo, pero aún que LifeHomaoma le hago el recordeo John Malenka, John Malenka, John Malenka, John Malenka. ringoque o. ¡Pilonea, pilonea, 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 pilonea! Que tu cuerpo dada la cara. pilonea, 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 pilonea. ¿A la buena o a la mala? La pilonea, 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 pilonea. Puglo I, la Caberna, el ídolo Tuzo, sofón, ha extraponen un buro y todo, Guillermo E. Cruciuel, F86, la marca, Edward Rodriguez. CPMUCE y la compañía de uno, cajero de los estornos y la gente del sonido, Jairo Mioce. La Blueberry, migramello.net, llamó a la producción, cpmucrd.com, La Barbeck Swap se lo paso, Ramón Producio, Los 12 discípulos, El Control Musical, Gengen Promotion, Poyaco Graf, Fonny, Dale La Luz, La Caberna Music Punto.